Al primer minuto del 3 de abril sonaron las batucadas y porras con las que inició la campaña de Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social al Gobierno del Estado de México, quien destacó que lo más importante es hacer una campaña propositiva, que ayude a los mexiquenses donde más lo necesitan y con unidad y trabajo en equipo, refrender la confianza de la sociedad en el PRI. El día de hoy damos inicio formal a esta campaña, una campaña que siempre expresamos sería de propuestas, una campaña constructiva, una campaña cercana a la gente, una campaña que atienda las necesidades más importantes que tenemos en el Estado de México. Seguridad, el Estado Rosa, transporte y movilidad, empleo, salud, educación, apoyos sociales, medio ambiente, campo y buen gobierno fueron los 10 ejes de su estrategia política, mismos que presentó en este evento lleno de algarabía. Por eso llegó el momento de entrarle fuerte y con todo. Fuerte porque no debe haber lugar a la duda, a la tibieza o a la debilidad. Fuerte porque a la delincuencia hay que entrarle con toda la experiencia, con toda la capacidad y con toda la decisión. Fuerte y con todo. Para devolverle al Estado de México y a los mexiquenses la tranquilidad que se merecen. El candidato del PRI al gobierno estatal afirmó que no es momento de titubeos, es momento de salir adelante, de frente, porque los PRIistas lo pueden hacer fuerte y con todo por la grandeza del Estado de México.